Estoy en el negrito, acosame, que nos tenemos que ir a trabajar. Vamos a hacer de almuerzo. Esto no es lo mío. Lo mío no es esperar papas. Vamos a conocer el restaurante del papá el gordito y vamos a ver qué es lo que hace ese señor allá. A ver si le saca rabias al papá como me saca a mí. Bueno, vamos a conocer el restaurante del papá el gordito. Ven, es que trabajando, gordito. Negrito. ¿Usted qué es mío? Aquí mismo pelando papas, pero esto no es lo mío. ¿Qué está haciendo, me? Ah, el almuerzo para hacer restaurante. Oiga, yo quiero ver eso. Venga, yo le ayudo. Venga, yo le pelo la yuca, pues. No, no, termíneme de pelar esta papá. Pero yo le pelo la yuca y ya. Venga, hay que hacer rápido porque tenemos que ir a trabajar, gordito. Estamos muy codios del día. Pues sí, es verdad. No hay lave la mano, no hay lave la mano, no hay la lave. Ah, no, pues que usted. No, usted era una papa y con el papa criollo usted no sabe pelar esto, hermano. Yo le he dicho que no pelara. Hágale, págale, pues. Siga haciendo usted otra cosa allá. Pero ese aceite está como quemadito o qué? Lo bote. Ese aceite está como yo. Venga, no, no, gordito. Eso no se bota ahí, hombre. Siempre lo he botado ahí. Oiga. Le echa aguita encima. No, no, vea, échelo acá, vea, échelo en este tarro. ¿Y para qué le metan? Porque en este tarro y después lo bota. Eso no se echa por ahí. No hay queso, se va para el río y los peces beben en el río. Pácelo acá en este frasco. Este negro sí molesta la vida, hermano. La gente no ve, negro, lo que uno hace. No, no ve. Hoy ya es. Ojos que no ven. Dime con... ¿Dime con quién anda? ¿Botamos esta basura? ¿Qué está haciendo usted, hombre? ¿Botando la basura? No, hombre, echando el espacio en el vaso. No se bota así, hombre. Eso se tiene que escoger, hombre. Esto es reciclable. No, esto es reciclable. Por eso. Y esto es orgánico, vea. Esto es orgánico. Por eso. O sea, eso hay que seleccionarlo. Para eso tiene dos caneca. O sea, usted echa todo eso revuelto ahí. Pero llena las dos caneca y las saca. No, ¿cómo así que llena? ¿Vos crees que estás dando qué, hombre? En el camión revuelto entonces. No, hombre, eso en el camión no. Pero usted le facilita el trabajo a ellos. Y se los entrega separado. No, no, no. Eso no lo tira junto. Usted se lo entrega marcadito al del carro de la basura. Y él lo escoge también. Ahí bote, pues, las cáscaras a un lado. ¿Y el vaso dónde? ¿Cómo así? El otro. ¿Sí me entendió? No, es que yo sé. Pero eso lo revuelve en la cama. No, no, eso no lo revuelve. No, no, no. Aprenda a escoger, hermano. Esto es orgánico. Y esto es reciclable. Entonces, esto en una caneca y esto en otra. Epa. ¿Y las cáscaras? Eso. Ay, sí. Es más, pasa un reciclador y se lo lleva así separado. Más fácil todavía. No, no. Yo no le creo eso. Bueno, ¿y si yo voy a botar este rasgo qué? ¿Cuál? Este que ya me acabamos. Este rasgo también es reciclable. Pues el vidrio. ¿Y la servilleta qué hay dentro? Este usted lo puede echar. Si no tiene otro, este, lo ideal, el vidrio es solo. Pero si no tiene otro recipiente para echarlo, lo echa con este. ¿Y la servilleta qué hay por dentro? La servilleta también. Si está sucia, R es orgánica. Lo he hecho con las cáscaras normales. Sí, es orgánica si está sucia. ¿Y el papel higiénico? El papel higiénico es orgánico. Pero si está usado se vuelve abono. Ahí sí sigo pedenando. Uy, mira esta papa de pareja vos, ve. La botamos acá, como me dijo el negro entonces. Y las papas. Las botó aquí en orgánicos. Esto negrito. Ahí estoy aprendiendo, pues. El gordito. Bacano el restaurante. Sí o no. ¿Cómo le pareció la papa? La sopa, bien. Bien, estuvo buena. Así más lleno que un berrano. ¿Qué aprendió yo, negro? A reciclar. ¿Y qué? Yo me enseñé lo del aceite. Esa no me la sabía. Yo siempre tiraba el aceite. No, eso no se puede, hermano. Eso es lo más malo que uno puede hacer. Y la basura orgánica. Y lo reciclable. Eso. Y los plásticos, por decir algún ejemplo. Una bolsa de leche. Lavarla y usted la echa ahí en el reciclaje. Lo mismo las servilletas, todo eso. No, aprendía muy importante. Marcar las bolsas de la basura. Eso. Si le coloco reciclable, ellos la colocan a un lado. Eso. O si pasa un reciclador. Se le da un reciclador. Y acuérdese que ya con el nuevo código de policía eso tiene multa. ¿Cuánto vale eso? 393 mil pesos. Ay, si nos toca trabajar. Y eso es para todo el mundo. Comerciantes, para las casas, para todo el mundo. Si nos toca trabajar para hacer eso. Sí o no. Además, a Gorniti le toca venir a hacer sopa al restaurante.